¿Qué programa de televisión o serie favorita que te gusta ver para relajarte? No sé si para relajarme, pero me tiene fascinada House of Cards y Faro. ¿A qué político te encanta tener de vista? ¿Nacional o internacional? Pues te diría cuatro. Hoy, Costa Dali, Asturmas y Puyo. ¿Y con qué político o política te dirías de escena para tener una charla agradable? Bueno, de escena no. Yo una charla agradable la tengo en una entrevista. Bueno, pero más relajadamente. La verdad es que yo creo que hay gente interesante que publica en todas partes, pero si el trabajo es más pronta de responder con cualquiera de ellas que tengas fuera del ambiente, en un del pato, puedes obtener presentaciones interesantes. ¿Estás súper liada? ¿Qué te gusta hacer en tu poco tiempo libre? Solo tengo una prioridad en mi tiempo libre, en la vida, que es mi hija. Me centra toda mi entienda, incluso cuando no estoy libre en el trabajo. ¿Una película que hayas visto últimamente y recomendarías? Mira, hoy precisamente presentamos un ciclo de coisete de escena para que ya se vayan a las palabras. También tengo, pero bueno, sabes que últimamente he tenido un poco tiempo libre y puedo recomendar más grave. Pero bueno, el tema que he visto es de muchas veces, porque creo que también he tenido que ser un poco libre. Muy buena. ¿Qué te cabría? Me cabría que me facilen. Me cabría que tracen a los que dan los politistas, los que nos hacemos, los políticos, como si no nos entero tan habitual. Y bueno, una cuestión de la actualidad, ¿qué te parece que hayan echado o que hayan prescindido de María Escario, de Televisión Española? Pues yo soy muy fan de María Escario, de Televisión Española, que es un gran valor, ¿no? De la televisión pública, por supuesto, para el gran valor de la televisión, porque yo soy fan y soy fan de Televisión Española. De la televisión pública, por supuesto, para el gran valor de la televisión, porque yo soy fan de Televisión Española, que es un gran valor de la televisión, porque yo soy fan de Televisión Española.